Usar las vías habilitadas para el paso de los peregrinos, así como llevar un foco y ropa que refleje la luz, son parte de las previsiones recomendadas por las autoridades. Se recomienda ropa cómoda y de colores llamativos a los peregrinos que visiten la Basílica de la Virgen de Los Ángeles. Por seguridad, cuando los romeros vayan por una vía, siempre deben ver a los vehículos de frente, nunca caminar en el mismo sentido de los automóviles. Esto les permite, tanto a los conductores como a los caminantes, estar más seguros. La Cruz Roja tendrá puestos para asistencia a los que la necesiten, pero recalcan que la mayoría de problemas que atienden son musculares y por ello deben unos días antes caminar y antes de la romería estirar y aplicarse ungüentos especiales para el calentamiento del músculo. Principalmente la recomendación que se le da a todas las personas que quieran iniciar ese camino de fe sería que lleven sus medicamentos. Si tienen algún medicamento que lo deben tomar diariamente, que no se les olvide en casita ese medicamento, bastante hidratación, siempre indicarles a las personas encargadas o que están coordinando grupos de romería si tienen alguna afectación especial de salud, para que ellos tomen las alertas preventivas para evitar cualquier emergencia que se vaya a presentar. Algo muy importante también que deben llevar es ropa bastante visible. Entre los consejos más importantes está la importancia de hacer un estiramiento muscular previo a la romería, así como durante y también realizado al final la caminata. Bastante protección personal, hablamos de protección personal como lo que es el bloqueador solar y obviamente capas y abrigo porque van a haber temperaturas, se prevé, que van a estar bastante bajas, combinado con la lluvia que realmente es bastante de prevenir, nada más únicamente estar alerta, como lo indiqué anteriormente, y buena condición física, no es el iniciar una romería, nada más nos ponemos y nos vamos de una vez caminando, sino previamente iniciar pequeñas caminatas, cortas caminatas, para así poder tener una condición física por lo menos aceptable para iniciar este camino. Además, sugirió no hacer el trayecto en solitario, sino mínimo en pareja, y mucho mejor si van en grupo, así como llevar suficiente líquido y frutas para mantenerse hidratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!